Buenas tardes a todos, estoy ronco. Hoy va a hablar Lucrecia. Yo lo quiero mucho porque me ha quitado dolores. Tú estabas muy mal antes, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estabas? Yo qué sé, yo estaba que no podía andar de dolor y de todo. Pero me lo ha quitado todo y estoy loco, contenta con él. ¿Estás contenta? Bueno, yo estoy contenta, pero un poquito triste. Se nos va. Le damos el altar. Ay, Dios mío, que lo quiero. ¿Cómo di contigo? ¿Cómo di contigo? Es que está muy mal y ya la pone. Y ahora está caminando, un poquito insegura porque tiene miedo. Pero bueno, eso va a ir pasando con el tiempo. Sí, sí, ya, ya, ya. No hay dolores, le damos el altar. Y repito, no son cirugías milagrosas. Son cirugías que se hacen a los pacientes. La gran mayoría van bien, porcentaje de éxito alto. Y, gracias a Dios, estoy muy contento con los resultados. Y uno de ellos les he dicho. Muchísimas gracias. Venga. Yo te veo a todos. Bueno, adiós a todos. Chao. Adiós. Adiós a todas.